Aplausos Distinguidas autoridades de la Universidad Peruana de los Andes Es importante que recojamos las ideas de Belaunde Cuando Belaunde decía que importante es fortalecer los partidos políticos Un país sin partidos es un país como una nave que no tiene capitán Este libro lo que nos trata de hacer ver es como este arquitecto Porque era un arquitecto visionario, estudió el territorio nacional Y se dio cuenta que había que ir a conquistar el Perú Y ahí viene su propuesta de la conquista del Perú por los peruanos Belaunde nos hablaba que había que delinear la Carta Nacional con obras públicas Y la mejor manera de defender nuestras fronteras era ocupándolas Necesitamos recobrar y recordar que en el pasado había políticos que pensaban en el Perú Y cuando yo hablo pensar en el Perú me refiero amaban el Perú Hablaban del Perú La vida de este hombre es de leyenda Lo llamaban el hombre de la bandera porque ese fue su símbolo Tuvo que escapar atado el frontón porque uno de los encarcelamientos y deportaciones lo mandaron a la isla ¿Por alguna falta de corrupción? ¡No! ¿Por haber hecho algún daño a alguien? ¡No! ¿Por haber defendido las ideas de la democracia y la patria por delante? Podemos discrepar en lo que quieran Pero en algo mirándome a la cara no podemos discrepar Somos libres y seamos lo siempre Muchas gracias ... ¡Aplausos!